Y ya llegó el día, por fin se casaron, qué alegría Tanta ida y vuelta por la pandemia Pero finalmente llegó la fiesta Y va a ser en diciembre Hagamos pasajes entusiasmados Pero la aerolínea nos ha cagado Por eso un video hemos armado En salsa, Dalia y Mano ahí se conocieron Ella lo encaró Dalia, Spispireta, El Tranquilo y bailando coincidieron El amor comenzó Y el morfín, los novios decidieron ser veganos A Mano irá a comer Pero en su casa el cocina ya se rasca cuatro manos Podrías aprender Mano tiene un hermano, es igual a él La gente los confunde en la calle Dalia se te equivoca, se va a complicar si un beso le das Quieren agrandar la familia rapidito A ver cuando empiezan a nacer esos hijitos Tiene alguna duda Mano, busca en internet Todo lo que no sabe siempre lo busca en la red Dalia siempre se tienta, ¿qué le vamos a hacer? Su risa se escucha hasta Jerusalén Rían, rían, rían sin parar Que les esperan años de mucha felicidad Chaser, es la mascota que ella tanto adora Él es su amigo fiel Dalia siempre se saca más fotos con el perro que con Mano No lo podés creer Les deseamos que sean muy felices en la vida Vamos a brindar Y en un tiempito ojalá podamos juntos celebrar Y en familia estar Y en familia estar Y en familia estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.